Bien, continuando con nuestros videotutoriales sobre DNS, Domain Name Service, o servicio de nombre de dominio, vamos a ver en esta ocasión el protocolo UDP. Bien, vamos a recordar que el mensaje DNS se encapsulaba en el protocolo de nivel de transporte UDP, de User Datagram Protocol. Este protocolo es muy sencillo. Como veis en la figura que os he preparado, solamente proporciona dos bytes con el puerto de origen UDP, otros dos bytes con el puerto de destino, el tamaño del mensaje y una suma de comprobación. Y después los datos, que en este caso serán los del mensaje DNS. Quizá lo más complicado de calcular, que es lo que vamos a ver, es la suma de comprobación. Bueno, empezamos con los puertos. Los puertos son, en realidad, una manera de identificar el proceso utilizado en cada extremo de la conexión. Existirá un puerto de origen y un puerto de destino. Aquí tenéis unos ejemplos. Por ejemplo, 80 es un puerto de las páginas web, del protocolo para WordWeb. El 110 es el puerto utilizado para el POP3, que es un servicio de correo. También tenéis para las páginas seguras web el 443, y así sucesivamente. Bien, la unión de una IP con su número de puerto es lo que se llama Socket. De acuerdo. Bien, el tamaño del mensaje, como veis, está dado en bytes, el número de bytes que contiene el mensaje, incluyendo la cabecera. Si no existen datos, el dato mínimo en este campo sería 8, correspondiente a los 2 del puerto de origen, 2 del puerto de destino, 2 del tamaño del mensaje y 2 de la suma de comprobación. ¿Cómo se calcula la suma de comprobación? Es un poco peliagudo. ¿Por qué? Bueno, si no se utiliza, se rellena de ceros. Pero, si se calcula, se calcula de la siguiente forma. Tenemos que tener en cuenta el encabezado y los datos de UDP, es decir, todos los datos que vienen en esta gráfica. Más un pseudoencabezamiento que se construye con datos sacados del protocolo IP. El pseudoencabezamiento lo tenéis aquí y se correspondería con la dirección IP del origen, la dirección IP del destino, una serie de ceros, dos ceros, esas decimales, es decir, un byte con todos ceros. Después, el número que corresponde con el protocolo UDP, que es 1,1 en esa decimal, y la longitud UDP, es decir, lo que ocupa todo el protocolo UDP. Bien, esto como mejor se ve es con un ejemplo. Vamos a la primera pantalla en la que tenemos el equipo 1, en el que vamos a realizar, o hemos realizado ya, un comando en ese look equipo 3, como vimos en la parte anterior del video tutorial, es decir, vamos a pedir información al servidor de nombre sobre el equipo 3. Como tiene en el resolve.conf, lo vamos a ver, tiene la opción domain vlan1.local, no hace falta, como ya vimos en video tutoriales anteriores, y no podemos poner todo el nombre totalmente cualificado, sino simplemente con equipo 3, él ya se encarga de añadir el vlan1.local. Bien, aquí como veis nos ha dado la información de la IP del servidor, el puerto que ha utilizado en ese servidor, que es el 53, que es el utilizado para nombres de dominio, y después tenemos el nombre completo del equipo 3 y su dirección IP, que es lo que habíamos preguntado. Bien, vamos a ver esto con los mensajes DNS, y dentro del mensaje DNS vemos el protocolo UDP. Bien, vamos a ampliarlo, y vemos primero el puerto de origen, que en este caso es el 60783. El puerto de destino, que como ya hemos comentado, tiene el número 53 para nombres de dominio. Bien, después tenemos la longitud, como hemos visto, que sería el número de bytes del encabezado más los datos, y después la suma de control, que es quizá lo más complicado de calcular, que lo vamos a hacer tranquilamente. Bien, lo primero de todo va a ser averiguar los datos del pseudoencabezamiento. El pseudoencabezamiento, vamos a verlo aquí. Vamos a ver de qué costa. Tenemos que obtener la IP del origen, y la IP del destino. Bien, pues esto lo tenemos que averiguar en el protocolo IP. El protocolo IP lo tenemos aquí, ampliamos, y vemos. Tenemos la IP del origen. Vamos a ir realizando con una calculadora los cálculos adecuados. Lo ponemos en esa decimal, y empezamos. Acordaros que teníamos que colocar los datos de dos en dos. A8, lo tenemos aquí, más, tenemos el 64.01. Ya tenemos la IP del origen. Ahora vamos con la IP del destino, que lo tenemos aquí. Luego sería colocar C0, A8, como antes, A8, más el 64.02. Vale, ya tenemos las dos IP, las de origen y de destino. Después, según la figura que teníamos aquí, teníamos que poner 0011. Vale, pues lo ponemos. Le sumamos 0011. Y ahora le sumamos la longitud de UDP. Bien, ¿eso dónde lo podemos encontrar? Pues nos vamos, cerramos el IP, que ya no lo necesitamos. Nos vamos al user datagram protocol, y vemos que la longitud, la tenemos aquí, es 002D. Pues colocamos 002D. Ya tenemos toda la suma del pseudo, la pseudo cabecera. Vamos a darle igual. Como veis hay un acarreo, que este es el 2. En la suma, en complemento a 1, tenemos que sumarle los acarreos. Para obtener el resultado, y tenemos que esto es 4993. Bien, pues vamos a apuntarlo aquí, para que no se nos olvide. 4993. Bien, eso es el pseudo cabecera. Bien. ¿Qué más necesitamos? Pues necesitamos también la cabecera de UDP. Pues la cabecera de UDP la tenéis aquí. Y entonces vamos a ir sumando. Morramos esto. Y sumamos ED6F, más, tenemos 0035, más el 002D. No sumamos la suma de control, porque cuando se calcula, se coloca a 0. Es decir, el 7A55, que es la suma de control que queremos comprobar, la tenemos aquí. Vale. Esa suma de ahí, no la sumamos aquí, porque se sustituiría por todos ceros. Vale. Calculamos. Y nos da el dato EDD1. Vamos a apuntarlo aquí, para que nos sirva de referencia. EDD1. Esto es la cabecera de UDP. Podemos aquí anotarlo. Cabecera UDP. Y nos queda por averiguar los datos de UDP. Y también hay que tenerlos en cuenta. Bien, pues vamos allá. Los datos serán un poco más largos, pero bueno, esto lo podemos hacer relativamente rápido. Pinchamos en el user. ¿Qué son los datos del UDP? Pues precisamente el mensaje. Los tenéis aquí. Bien, pues vamos allá. Tenemos 43, 81, más, 0100, más, 0, 0, 0, 0, 1, más, tenemos un montón de ceros que podemos saltarnos y nos vamos al 0, 7, 65, más, 71, 75, más, 69, 70, más, 6F, 33, más, 0, 5, 76, 76, más, 6C, 61, más, 6E, 31, más, 0, 5, 6C, más, 6F, 63, 63, más, 61, 6C, más, el 0, 0, 0, 0, lo podemos saltarnos, 0, 1, 0, 0, y nos queda un solo byte que hay que completar con 0, 0, y sería 0, 1, 0, 0, y eso nos da el resultado que tenéis ahí, en la calculadora, hay que sumarle como antes los acarreos, este 3, hay que quitárselo, y el resultado sería 4E45, vamos a apuntar aquí, 4E45, bien, y ahora hay que sumar todos los datos parciales, vamos a sumar el ED, ED, de 1, vamos a sumarle el 4993, y el resultado es este que tenéis en pantalla, bien, hay que sumarle los acarreos, en este caso ha dado un acarreo, una unidad, le sumamos, y ahora acordaros que había que colocar el complemento a 1, del resultado de la suma, le damos aquí, y le damos a igual, y nos da de resultado, 7A55, que efectivamente, es la suma de control, del protocolo UDP, bien, y con esto, terminamos esta parte del video tutorial, en la respuesta, que tenéis aquí, hay otra suma de control, que si queréis, como ejercicio, podréis resolver, hasta luego.